¿Qué es la historia crítica del periodismo andaluz? Historia crítica del periodismo andaluz es un proyecto andaluz integrado por diferentes universidades andaluzas que pretende actualizar, revisar, analizar toda la divulgación científica sobre la historia del periodismo andaluz. Esta investigación también quiere rescatar del olvido a través de un repositorio audiovisual y un banco de la memoria aquellos periodistas, ilustradores, editores que han contribuido a la evolución del periodismo en Andalucía. También queremos resaltar aquellas etapas históricas que han sido vanguardia del periodismo en Andalucía. Este proyecto quiere favorecer la transferencia y por lo tanto queremos acercarnos a la población ofreciendo nuestros resultados a través de museos de la prensa, a través de exposiciones, a través de la creación de un libro sobre la historia crítica del periodismo andaluz y una guía digital sobre el patrimonio de nuestro periodismo andaluz.